Un piquete de transportistas de carga pesada, como parte de su paralización, también bloquearon la vía en el sector de Huichocruz, en la ruta Huancayo-Zapayanga. En este sector, decenas de personas se desplazaron a pie rumbo a sus centros de trabajo y colegios debido a la falta de vehículos. Está subiendo las cosas. Por ejemplo, el azúcar, ¿cuánto es usted el santo de arriba? 180, 90. No, hasta 200. ¿Qué más? 213, ¿sabes? ¿Eso es nuevo antes de ayer? 213. Gracias a estos señores verdes. ¿Qué, qué, 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 qué pensando? Está subiendo la alimentación del azúcar, el arroz, el gas, todo está subiendo y por eso estamos subiendo la potencia a todos. ¿Sí o no? Justamente es por eso que ustedes pedían que la ciudadanía también se sume, porque en realidad es una protesta que perjudica. En realidad yo digo a todos los peruanos, a la población, todos, que todos estemos unidos, porque eso es para todos, no solamente para mí. Y eso ahorita está pasando. ¿Qué serán nuestros hijos más adelante? Lo que está pasando. Sí, nuestros hijos. O sea, todos estamos pasando muchas cosas. No hay alimentación, las cosas están subiendo. O sea, uno ya no puede salir adelante. Estamos pasando pobremente de lo que estamos antes. La pandemia al menos hemos sobrevivido. Ahora está peor. Los transportistas cumplen esta medida ante el alza discriminado del combustible. No hay alimentación, las cosas están subiendo.